¿Qué es la serie expositiva de Primera de Timoteo? Muy bien, hermanos. Hoy vamos a interrumpir nuestra serie expositiva de Primera de Timoteo. Como bien se dijo anteriormente, hoy vamos a interrumpir y vamos a ubicarnos en un libro que yo estoy debutando en la predicación de este libro. Nunca he predicado acerca de Apocalipsis. Y así que hoy vamos a pararnos allí en el capítulo 5. Nosotros tenemos experiencia ya predicando acerca de cartas, de cartas que han escrito allí el apóstol Pablo y otros autores también en el Nuevo Testamento. De hecho, venimos estudiando una preciosa carta, que es la primera carta de Pablo a Timoteo. Pero hoy interrumpimos la serie porque estamos participando de una ceremonia especial, de una celebración especial que tiene que ver con la Santa Cena. Y la naturaleza misma de la Santa Cena nos obliga, en cierta manera, a poner nuestros ojos en Cristo, a mirar a Cristo, a mirar lo que sucedió allí en la obra de la cruz. Nosotros, al presentarnos en esta tarde y rodear los símbolos que vamos a participar, estamos, como les dije, obligados, en cierta manera, a hacer digna memoria, dice la Escritura, de la obra que ocurrió allí en la cruz. Y cuando pensamos en poner nuestros ojos en Cristo, se nos viene a la mente, seguramente, al menos a mí me ocurrió así cuando estudiaba el texto, que vamos a desarrollar ahora, pero cuando pensaba en esto, se me vienen a la mente las palabras del autor de la Carta a los Hebreos. En el capítulo 12, ustedes recordarán ese precioso texto que dice, Cuando rodeamos los símbolos estos de la Santa Cena, obligadamente estamos llamados a poner nuestros ojos en Jesús, siempre, en todo momento, principalmente en reuniones como la de hoy, en celebraciones como esta. Y dice el autor, El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, dice la lenguaje actual, ese mismo pasaje. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner nuestros ojos en Jesús, hermanos, poner nuestros ojos en Aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, significa literalmente que Cristo se transforma en el objeto de nuestra adoración. Cristo pasa a ser ese objeto máximo de deleite, de admiración. Cristo se transforma en el objeto de nuestro amor. Esa es la idea. Esa es la idea de poner nuestros ojos en Cristo. Y esa es una verdad que recurrentemente tenemos que traerla a nuestra memoria, a nuestra mente, a nuestro corazón, a la Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que naturalmente las personas tenemos la tendencia a poner nuestros ojos en un montón de cosas que no tienen relevancia eterna. Pero cuando nos paramos frente a la verdad que nos llama la palabra de Dios de poner nuestra mirada en Cristo, nosotros tenemos que vernos obligados a llevar a cabo eso en nuestra vida cristiana y que Él sea, como dije antes, el objeto de nuestro amor, de nuestra admiración. Y cualquiera podría preguntarse qué es lo que hace que Cristo sea el ser más admirable de todo el universo. ¿Qué es lo que hace que Cristo sea tan importante para que se transforme en el objeto máximo de mi amor, de mi deleite? ¿En qué consiste esa gloria que tiene Cristo? Y meditando en esa pregunta, yo pensaba que si nosotros como creyentes, como Iglesia, pudiéramos dar respuesta a ese tipo de preguntas, eso a un incrédulo, a una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, responder ese tipo de preguntas debería moverlo a confiar en Cristo. Y a un creyente principalmente debería moverlo a admirar, a amar más y más, a poner cada día sus ojos en Cristo, responder esa pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo que hace que el Señor Jesucristo sea tan admirable, tan importante? Hay un autor que lo hemos escuchado muchas veces, Jonathan Edward, se llama un teólogo del siglo XVIII. Ustedes pueden buscar allí un libro que se llama La Excelencia de Cristo, lo pueden buscar en internet, Jonathan Edward, La Excelencia de Cristo. Yo me basé mucho en lo que dice Jonathan Edward en el pasaje que vamos a estudiar de Apocalipsis, porque él hace un desarrollo, ese libro que es un libro breve, que básicamente es el sermón que él predicó en algún momento, y él dice, él llama en ese libro, fíjense cómo él identifica la gloria de Cristo, dice, una admirable conjunción de excelencias diversas, dice, que sólo se encuentran en Cristo y en nadie más. Lo que este hombre está diciendo es que en la persona de Cristo convergen allí excelencias y virtudes tan diversas que no se encuentran en nadie más y solamente en Cristo. Dice otro autor, esa compleja armonía de virtudes que se encuentran en la persona de Cristo hacen que nuestro Señor Jesucristo sea un ser absolutamente único e incomparable. Preciosa definición. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, a duras penas, llamémosle, no, eso es lo que vamos a tratar de ver con toda la seriedad y la profundidad que el texto merece, pero también con la debilidad que eso significa, porque siempre que nos paramos frente a un libro como Apocalipsis, tenemos ciertos temores por el lenguaje que se utiliza ahí. Pero yo, mi tarea es tratar de que el texto sea sumamente claro y si vos tenías algún prejuicio con este libro, hoy puedas erradicar ese prejuicio. Pero el desafío será ver, a la luz de ese precioso texto que vamos a encontrar allí en Apocalipsis 5, en qué consiste la gloria y la excelencia de Cristo. Así que yo le voy a pedir que me acompañe y vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Juan está escribiendo esto, Juan está relatando esto. Dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hasta ahí el pasaje. Vamos a usar, por supuesto, el contexto inmediato para poder entender esto porque, a simple vista, es complejo. Pero para que ustedes tengan una mera idea, hermanos, el libro de Apocalipsis pertenece a un género literario muy particular donde claramente ustedes van a ver que hay abundancia de simbología, abundancia de figuras, tal como ocurre, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel allí en el Antiguo Testamento. Cuando Juan escribe este libro, el libro de Apocalipsis, usa este tipo de lenguaje para mostrarnos una verdad de una manera o de una forma contundente, determinante. Lo que Juan está queriendo lograr en la mente y en el corazón de los lectores de este libro es que las verdades que se están diciendo allí no se olviden y que queden grabadas a fuego. Por eso es que usa este lenguaje o esta terminología. Porque lo primero que ocurre cuando leemos eso nos impacta en lo personal. Y la primera impresión, como les decía antes, que nosotros tenemos cuando leemos el libro de Apocalipsis es que es un libro complejo, difícil de entender. Y si bien es cierto que tiene su complejidad, es la misma palabra de Dios la que nos da las herramientas para entender y para poder interpretar todos esos símbolos que aparecen allí en el libro. De hecho, muchos profetas, hoy vamos a hacer alusión a algunos de los profetas, muchos profetas del Antiguo Testamento usaron un lenguaje similar al que Juan está usando en el libro de Apocalipsis. Y la intención de esta tarde es concentrarnos, como les dije antes, en la forma en que Juan presenta a Cristo de manera simbólica en esos dos versículos. Ustedes van a ver que hay una presentación que Juan está haciendo de la persona de Cristo a través de dos símbolos, a través de dos figuras muy importantes que las vamos a profundizar ahora. Pero para entender específicamente lo que hemos leído, yo quisiera que nos concentremos en lo que Juan dice anteriormente. Y fíjense qué interesante, porque Juan dice que él está teniendo una visión y que él vio un libro sellado con siete sellos que nadie era digno de abrir, es lo que él está diciendo en esa visión. Nosotros estamos parados en el capítulo 5, pero lo que se está relatando en el capítulo 5 es una continuación de la visión que él tiene en el capítulo 4. Miremos el versículo 1 del capítulo 5, fíjense la continuación de la visión que arranca en el capítulo 4. Dice, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¡Qué raro! ¿No te llama la atención un libro que está escrito por dentro y por fuera? Dice, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice el versículo 3. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Para entender esa simbología o para entender ese libro que aparece allí en la visión, nosotros tenemos que saber que en la época de Juan, cuando él escribe esto, los libros claramente no eran como los conocemos hoy, sino que eran más bien rollos, pergaminos o papiros, se le suele decir también. Y para leer esos libros, para poder descifrar o descubrir lo que había que desenrollarlos, de hecho, Jeremías 36.2 va a mencionar un rollo del libro, va a decir allí en el versículo 2 de Jeremías 36. Y lo que el profeta Jeremías está hablando es de un formato de libro, que es el formato al cual Juan se está refiriendo aquí en Apocalipsis. Cuando se trataba en esa época de un documento legal, de un documento sumamente importante, esos rollos o ese libro donde constaba toda esta documentación, eran sellados y solamente podían ser abiertos por una persona que era la persona autorizada. En algunos casos, los documentos o los papiros, estos rollos, eran tan importante la información que contenían que eran sellados con muchos sellos, porque eso era como una forma, ¿no es cierto?, de identificar que era un documento que contenía información secreta, información confidencial, que no podía abrirlo cualquiera. Y Juan está viendo, dice el pasaje de la Escritura, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, que podríamos decir que era lo máximo de sello que se podía usar en esa época en cuanto a documentación. Él está observando lo que nosotros podríamos llamar como el libro de los decretos de Dios. De hecho, en teología muchos autores lo denominan con ese título. En ese libro que Juan observa allí en su visión, están registrados todos los eventos futuros que Dios había determinado que sucedan. Y nos vamos a dar cuenta por el desenlace que va ocurriendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo que sigue, por ejemplo. Pero básicamente lo que nos tiene que quedar en claro es que Juan está viendo un libro que podríamos llamarle como el libro de los decretos de Dios, y en ese libro están contenidos los propósitos, los planes que Dios tiene para la redención de su pueblo, para el juicio o para el castigo también de los incrédulos. Es un libro que contiene palabras de juicio, que contiene palabras de salvación. ¿Juicio contra quién? Contra el mundo rebelde, contra aquellas personas que han vivido de espaldas a Dios, que han rechazado a Cristo, y salvación, por supuesto, para todos aquellos que han descansado únicamente en la persona de Cristo para el perdón de sus pecados. El profeta Ezequiel tiene una visión muy similar a la de Juan, que él va a describir en el versículo 9 y 10 del capítulo 2, va a decir Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, fíjense qué similitud, y había escritas en él endechas y lamentaciones y hayes. Si queremos traer más luz sobre ese texto, podemos leer la nueva traducción viviente. Dice, luego miré, dice Ezequiel, y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres. Escuchen esto, cantos fúnebres, lamentos, declaraciones, lamentos y declaraciones de condena. Fíjense la similitud con el libro o el rollo que está observando Juan en su visión. Cuando nosotros leemos detenidamente la visión de Juan, vemos que hay un problema en el relato que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque en la escena aparece un ángel que tira como una especie de reto o desafío al universo. Va a decir en el versículo 2 allí, Apocalipsis 5, versículo 2, vi un ángel, dice Juan, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? La lenguaje actual dice, ¿Quién tiene la autoridad de romper los sellos y de abrir el rollo? Dice esta traducción. Dijimos que este es el libro de los decretos de Dios y me encanta cómo lo expone un autor porque él va a imaginarse el reto que este ángel está tirando al universo y va a decir un autor, dice, si ese libro contiene los decretos de Dios, lo que ese ángel básicamente está exclamando, lo que ese ángel está gritando es, ¿hay alguien en algún lugar del universo para que pueda poner en marcha, que pueda poner en marcha los decretos de Dios para que la historia siga su curso hasta la consumación final en el castigo de los impíos y el reinado de los justos? Es una exclamación mucho más amplia, pero nos da luz para entender el grito que está pegando este ángel. ¿Hay alguien, dice este autor, que sea lo suficientemente digno como para acercarse al trono de Dios? Ese es el planteo que está haciendo el ángel en nuestro texto. ¿Hay alguien que pueda tomar el libro de Dios en sus manos y desatar, romper sus sellos? Ese es el planteo. En el capítulo 4 de Apocalipsis, el capítulo anterior, versículo 5, se nos dice, escuchen esto, para entender la exclamación del ángel, se nos dice que en el versículo 5 que del trono salían relámpagos y truenos, dice, y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Te das cuenta lo que significaba acercarse al trono de Dios? La pregunta es, ¿quién podría acercarse al trono de Dios y salir ileso? Ese es el planteo. Y eso es lo que está planteando este ángel en la visión de Juan. Y el texto, claramente, hermanos, nos dice que nadie era digno de abrir el libro. Nadie era capaz de abrir el libro, porque el verso 3 dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Yo quiero que ustedes vayan pensando en la seriedad de esto. Nadie podía ni siquiera abrirlo, ni mirarlo, dice. Dice, ni en el cielo. Esa expresión nos da luz para entender que ni siquiera el ángel de más alto rango en el cielo podía, o era digno de abrir ese libro. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice la reina Valera 60. Eso nos da luz para entender que ni siquiera ni un ángel, ni un ser humano, ya sea vivo o muerto, así haya sido el ser humano más noble que haya pisado este mundo, nadie es digno de abrir ese libro, dice la lenguaje actual. Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Por esa razón, nosotros vamos a ver lo que pasa con Juan en el versículo 4. Fíjense que dice, y lloraba yo mucho, dice el verso 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Fíjense la expresión de angustia que hay en la persona de Juan cuando él está observando esta dura realidad. Esa expresión lloraba mucho, nos habla de que Juan estaba llorando amargamente, entró como una especie de depresión en ese momento de su visión. Él estaba sumamente afligido, angustiado, porque si ese libro no puede ser abierto, hermano, los decretos de Dios serían frustrados. Y él entendía eso, porque ese libro era el libro de los decretos de Dios, dijimos, donde Dios ya había determinado todos los eventos futuros que iban a suceder en cuanto a la salvación de su pueblo, en cuanto a la condenación de los impíos. Y si nadie puede tomar el libro, hermano, y romper su sello, esos planes de redención, esos planes de salvación, esos planes de juicio de Dios, nunca se verían cumplidos. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso la tristeza de Juan, la tristeza de Juan, ese llanto amargo, él está preocupado, ¿por qué? Porque no hay nadie que pueda desatar esas bendiciones y esos juicios. Y si no hay nadie, eso significaba que todos aquellos que han vivido de espaldas a Dios, todos aquellos que han violado la ley moral de Dios, todos aquellos que fueron, que maltrataron al pueblo del Señor, que blasfemaron en el nombre de Cristo, todos aquellos que fueron un obstáculo para el avance del Evangelio, todas esas personas quedarían sin castigo, quedarían sin un juicio justo. Si nadie podía tomar el libro y romper su sello, hermano, no iba a haber esperanza para nosotros, no iba a haber esperanza para el pueblo de Dios. No habría cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo que va a acontecer que dice la Escritura o las grandes promesas de Dios que están revelados allí en su palabra. Si el libro no hubiese sido abierto, no podría ser abierto, el diablo se saldría con la suya, hermanos. Y ese es el motivo de la angustia de Juan. Pero nosotros vemos en el texto, hermanos, allí en el relato que estamos estudiando, que hay una figura, hay alguien que está allí rodeando el trono, uno de los ancianos que estaban allí alrededor del trono, se acerca a Juan y le da una buena noticia, una noticia que va a cambiar el ánimo. Ese anciano que se acerca a Juan le va a decir que finalmente sí hay uno que tiene la autoridad, la dignidad necesaria para acercarse al trono, para tomar ese libro y para romper los sellos. Fíjense el versículo 5, que es lo que leímos al principio, pero ahora con toda esta introducción tiene más sentido lo que leímos antes. Fíjense, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. en el texto, el sentido original del texto es un mandato, le está diciendo dejá de llorar, así, de manera seria, de manera contundente, no llores, le dice. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ahí hay una respuesta que Juan tiene. No llores, no te angusties, porque hay uno que sí es digno, hay uno que sí es capaz de abrir ese libro y desatar los juicios que hay en ese libro. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir, dice, el libro y desatar su sello. A Cristo, en nuestro texto, se lo está identificando, hermano, como el león de la tribu de Judá que ha vencido. Qué preciosa descripción, qué preciosa simbología, hermano. Ese texto que estamos leyendo allí hace referencia a ese episodio que nosotros encontramos en Génesis 49 donde Jacob está bendiciendo allí a sus doce hijos a las tribus de Israel y en su lecho de muerte cuando está emitiendo su bendición sobre los hijos, él se va a dirigir a un hijo en particular que es Judá y va a decir en el verso 9 del capítulo 49 de Génesis, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Eso dice la reina Valera 60. La lenguaje actual va a decir lo siguiente, fíjense lo que Jacob le dice a su hijo, a Judá, eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo y ¿quién se atreve a molestarlo? ¿Quién se atreve a llegar a un león? Bueno, así sos vos, Judá. Esa es la bendición que Jacob está dando sobre su hijo y a su vez se está transformando eso en una tremenda profecía porque es una flor de profecía, hermano. ¿Por qué? Porque cuando él le dice a Judá que él es como un león, como un león feroz lo está comparando, el Mesías prometido, el Salvador del mundo vendría precisamente de la tribu de Judá, saldría de la tribu de este hombre. De la tribu de Judá salió el rey David, hermano, y Dios hace un pacto con David y le promete, ustedes recordarán eso, no vamos a buscarlo en el texto para no ampliarlo, pero le promete a David que de su descendencia vendría el Mesías, que un día se habría de sentar en su trono, esa es la profecía. Es por eso que en nuestro pasaje de Apocalipsis 5 el Señor es señalado como del linaje, es el león de la tribu de Judá, es el linaje, él es de la raíz de David. En la visión, hermano, el anciano le está pidiendo, ese anciano que aparece allí en escena, le pide a Juan que mire al león de la tribu de Judá. Dice, hay uno que puede abrir los sellos, que puede abrir el libro, ese es el león de la tribu de Judá que ha vencido, él tiene la autoridad, dijimos, para hacer semejante cosa. Pero cuando Juan dirige su mirada, hermano, hacia el león de la tribu de Judá, él ve otro animal. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie no un león. Dice Juan, un cordero inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Juan, en lugar de estar viendo un león, él está viendo un cordero. El león de la tribu de Judá, dice el texto que es, a la vez es un cordero. Eso es un conflicto para nuestra mente, hermano. Habrá sido seguramente un conflicto para la mente de Juan, allí pasando por una serie de sensaciones diversas, angustia, aflicción por ver que ese libro no puede ser abierto y ahora este anciano le está indicando que está el león de la tribu de Judá, pero él mira y ve a un cordero, hermano. Eso es un conflicto para la mente humana. Porque cómo puede ser que en una persona se encuentren estas dos figuras simbólicas, un león y un cordero. No hay nada más antagónico en el mundo animal que un león y un cordero. Son dos animales totalmente opuestos. El león es un animal salvaje que devora y destroza a sus presas, a sus víctimas sin piedad. Y si vos pensás en la otra figura, no hay ningún animal más dócil que pueda ser una presa para un león como un cordero. El león es carnívoro, es depredador por naturaleza, mientras que el cordero es un animal doméstico. El cordero es criado para servir de comida, para servir de vestido al hombre. El león representa la fortaleza, hermanos, y la majestad, mientras que el cordero representa mansedumbre, humildad, dependencia. Pero nosotros aprendemos, hermanos, de la visión que está, y del relato que está haciendo Juan, que Cristo no es únicamente un león y no es únicamente un cordero. Él es un león que es un cordero al mismo tiempo. Esa es la idea, por más complejo que sea nuestra mente. Él es un león que es un cordero al mismo tiempo. Y si hablamos de complejidad, hablamos de la esencia del Evangelio, ahora vamos a profundizar la locura del Evangelio y eso es complejo para la mente, una locura para la mente natural. El león de la tribu de Judá, hermano, que obtiene su victoria, él la obtiene asumiendo el papel de un cordero. Eso es lo que estamos viendo en el texto. Fíjense el contraste que plantea el pasaje que estamos estudiando. Versículo 5. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Qué pasa con ese león? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Marca allí, dice que el león ha vencido. Ahora, la pregunta es ¿cómo ha vencido el león de la tribu de Judá para tener ese poder, esa capacidad, esa autoridad para abrir los siete sellos? ¿Cómo venció él? Bueno, el mismo texto, dejemos que la palabra de Dios hable, hermanos. Verso 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nos para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Juan está diciendo que el león venció, hermanos, siendo inmolado. Grabate eso en la mente. Este león, que al mismo tiempo es un cordero, dice, venció siendo inmolado. versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz el cordero fue inmolado. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, hermanos. Repito, Juan está hablando de un león que murió como un cordero, hermano. Porque Cristo es al mismo tiempo, hermano, un cordero que tiene la fortaleza y la majestad de un león. Fíjense cómo le pusimos de título al mensaje de hoy. Infinitamente majestuoso, infinitamente humilde. Esas figuras que vemos allí, esos símbolos que se conjugan en la persona de Cristo, nos habla de una majestad de una majestuosidad infinita y de una humildad infinita. Dice el verso 6 del capítulo 5, vi un cordero, estoy leyendo lenguaje actual, presten atención a esto, la lenguaje actual dice, vi un cordero, en el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Eso es lo que está viendo Juan, el cordero inmolado. Está viendo un cordero en el trono de Dios que lleva las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie, dice, rodeado por los cuatro seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía siete cuernos y también siete ojos. Estos son los siete espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. Nosotros vemos en el verso 6, hermanos, que el cordero está en el altar de Dios, está presentado como un sacrificio. Dice la lenguaje actual, lleva las marcas de haber sido traspasado, de haber sido sacrificado. pero este cordero, hermanos, que está en el trono de Dios, no se encuentra en la misma condición en la que se encontraba colgando de una cruz, sino que ahora él está parado en el trono de Dios, hermanos. Ese cordero que lleva las marcas de haber sido sacrificado no está en la misma condición que en el Calvario, ahora está en el trono de Dios y dice el texto con siete cuernos, siete ojos. El cuerno en la Biblia representa el poder y la autoridad, el número siete representa lo perfecto, todo lo que es completo. Juan está viendo, hermanos, que Cristo es ese cordero, ese es el león que ahora tiene todo el poder, que ahora tiene toda la autoridad y delante de él se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. Si saltamos al capítulo seis, versículo quince, nos da más luz el texto. ¿Por qué? Porque fíjense cómo reaccionan los reyes de este mundo ante el Cordero de Dios y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Tremendo, hermano. Y en Apocalipsis 17, 14, dice que los reyes pelearán contra el Cordero. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, dice que estos reyes van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Claramente vemos, hermano, que nadie va a poder vencer a este Cordero que al mismo tiempo es un león. Nadie va a poder destruirlo a este Cordero. pero el texto no quiero que se vaya la idea porque estamos viendo cómo se conjugan todas estas excelencias decíamos usando ahí las palabras de Jonathan Edwards todas estas excelencias estas virtudes en la persona de Cristo y no quiero que se pierda la idea, hermano, del contraste que estamos viendo en el relato que encontramos allí en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el texto nos plantea un hermoso contraste, hermano, porque nadie va a poder vencer a ese Cordero lleno de poder lleno de autoridad que es un león y de hecho el texto nos habla de la ira del Cordero pero nadie, hermanos, escuchen bien esto, nadie es más tierno, nadie es más compasivo, más misericordioso que ese león que al mismo tiempo es un Cordero y estoy jugando con las palabras porque es lo que hace el texto. El capítulo 6, verso 16, habla de la ira del Cordero pero el capítulo 7, hermano, versículo 14 dice yo le dije, Señor, tú lo sabes y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Lo que está diciendo, la lenguaje actual dice, Dios, el que está sentado sobre el trono, Dios estará con ellos, el Cordero los va a proteger, esa es la idea. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor a algunos porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Te das cuenta, hermano, ese contraste glorioso que encontramos en el texto? Este león que nadie lo puede vencer, este león feroz que tiene ira, que tiene una ira santa, al mismo tiempo es un tierno Cordero, hermano, compasivo, misericordioso. Es tremendo, hermano. Ese Cordero del cual se esconden los reyes, los ricos y los poderosos, dice Juan que ese mismo Cordero es el que pastoreará a aquellos que se han lavado en su sangre. Eso es lo que está diciendo la Palabra de Dios, que ese Cordero va a pastorear a aquellos que han sido lavados en su sangre y dice el texto que los guiará a fuentes de agua de vida y va a enjugar toda lágrima de sus ojos, dice el pasaje. Esos que han sido lavados en la sangre del Cordero no están temblando ante su presencia como las otras personas. Estos no están temblando, estos están siendo consolados, estos están siendo recibiendo la gracia de Dios. Dice Apocalipsis 7.9, Después de esto miré y he aquí una gran multitud, escuchá esto, una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestido de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz, dice Juan, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjense esa conjunción de aquel que está sentado en el trono, Dios y el Cordero. Juan está viendo personas, hermano, que están parados frente a ese Cordero que atemoriza a los reyes pero estas personas, esta multitud, porque hay una multitud, dice que nadie podía contar, esta multitud no tiene miedo, ellos están gritando, ellos están exclamando a gran voz acerca de la salvación que Dios ofrece por medio de ese Cordero que está inmolado. Juan está presentando a Cristo como el único y el incomparable Dios, hermano. eso es lo que está ocurriendo en el texto y eso lo podemos ver en los capítulos cuatro y cinco rápidamente, hermano, una serie de textos allí, como les dije, dejemos que la palabra de Dios hable y nos traiga luz para entender lo que está ocurriendo allí. El versículo dos en el capítulo cuatro, versículo dos, fíjense cómo Juan presenta a Cristo como el único y el incomparable Dios. En el versículo dos dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono dice hay uno sentado. Eso es lo que está relatando en la visión allí en el capítulo cuatro. Hay uno que está sentado dice y el aspecto del que está sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Eso que Juan está diciendo allí, hermano, en el capítulo cuatro versículo dos es una contundente referencia a Dios el Padre. Juan está describiendo a Dios que el que está sentado en el trono es Dios. En el capítulo cuatro Juan va a mencionar a todos los que están delante del trono y alrededor del trono y están adorando a Dios. Si vos lees todo el capítulo cuatro vas a ver que es el desarrollo de lo que él está viendo de que toda la creación y todo lo que están rodeando el trono están adorando a Dios. Pero en ninguna parte se menciona al Cordero que está sentado en el trono. Ahora, cuando nosotros miramos el texto, vamos al capítulo cinco, ahí sí Juan habla del Cordero y fíjense lo que dice. Y miré y vi en medio del trono, otra expresión allí para marcar, y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, etcétera. En el capítulo cuatro nosotros leímos antes que Juan vio a uno sentado en el trono. Ahora, en el capítulo cinco nosotros vemos que el que está sentado en el trono es el Cordero, que es Cristo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Fíjense cómo en el capítulo cuatro las criaturas celestiales allí todos están adorando a Dios, dice el versículo ocho, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. En el versículo diez del capítulo cuatro dice, los veinticuatro ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Y cuando nosotros llegamos al capítulo cinco encontramos que esas mismas personas, esas mismas criaturas que aparecen allí, esas mismas figuras, ¿a quiénes están adorando? Al cordero. ¿Por qué? Porque ahora aparece la figura del cordero. Cantaba en un cántico nuevo, dice capítulo cinco, versículo nueve, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El versículo doce dice y decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía o les preguntaba qué es lo que hace que Cristo sea tan admirable, tan importante? ¿Por qué Cristo debe transformarse en el objeto de nuestro amor, de nuestra máxima adoración? Yo quiero que vos sigas con esa pregunta en mente y no te vayas de ahí, guardala ahí en tu mente. Nosotros acabamos de ver por todo lo que leímos y mucho que la palabra de Dios allí en Apocalipsis, en la pluma de Juan, Cristo está siendo adorado porque Él es Dios. Juan lo está presentando a Cristo como el cordero, como el león y el cordero que es Dios que está sentado allí en el trono. Juan está presentando a Cristo como aquel que tiene todos los atributos que hacen que Dios es Dios. Cristo es eterno, al igual que Dios es inmutable, es autosuficiente, es todopoderoso, es omnisciente. El Señor Jesucristo todo lo sabe, es perfectamente santo, justo, todo lo que nosotros ya sabemos y conocemos acerca de los atributos de Dios, todos se reúnen en la persona de Cristo. Nosotros vemos que la palabra de Dios dice que Él es la razón de todo lo que existe, Él es más sublime inclusive que todo lo creado, ¿por qué? Porque todo lo que fue creado fue creado para su gloria, hermanos. Pero ¿saben qué? Ese cordero, ese león, ese Dios perfectamente puro, santo y todo lo que acabo de escribir descendió, dice la Escritura, descendió y se hizo hombre. Seguís con la pregunta en tu mente por qué Cristo tiene que ser el objeto máximo de nuestra adoración, porque ese Dios perfecto y sublime, único, incomparable, descendió, hermanos, se hizo hombre. En Cristo, dice un autor, se conjugan una exaltación infinita, porque Él es un león, pero al mismo tiempo una humillación infinita, porque Él es el cordero que fue inmolado por pecadores como nosotros. ¿Te das cuenta en qué consiste la gloria de Cristo? ¿Te das cuenta por qué Él es el ser más admirable del universo? En Cristo se conjugan una justicia y santidad infinita con una gracia y misericordia que también es infinita, hermano. Cristo aborrece el pecado con todo su ser. Nosotros sabemos eso. La palabra de Dios es contundente. La Biblia lo presenta al Señor Jesucristo como ese juez del universo que Él va a juzgar a los pecadores y no va a tener por inocente al culpable. Pero ¿saben qué? Aún así, Él decidió amar a pecadores y derramar su gracia por pecadores como nosotros. ¿Te das cuenta de lo que hace a Cristo admirable, lo que hace que Él se gane todo nuestro amor de nuestro deleite? Lo que le decía antes, hermano, pensemos en la locura del Evangelio, pensemos en la locura de la predicación del Evangelio. Cristo estaba en perfecta comunión allí en los cielos con su Padre, en una relación perfecta de amor. Sin embargo, Él viene a entregar su vida en rescate por aquellos que aborrecían a su Padre. Y eso éramos nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, aborrecíamos a Dios. Esa es la locura del Evangelio. Cristo en perfecta comunión con su Padre decide venir a este mundo como un cordero para morir por aquellos que aborrecían a su Padre, hermano. ¿Y por qué hizo eso? Por amor al Padre. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios el Padre, pero al mismo tiempo lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Esa es la locura del Evangelio. Esa es la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cómo se conjuga en la persona de Cristo tanta santidad, tanta justicia, pero al mismo tiempo tanta gracia, hermano, tanta misericordia, tanta compasión? Bueno, cuando Pablo exhorta a los filipenses para que sean más humildes, va a hablarle acerca de la comunión, de la humildad que debe existir en la Iglesia. Fíjense cómo les va a hablar Pablo en el capítulo 2. Va a decir, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y acá viene lo sublime, hermano, el cual siendo en forma de Dios, dice la nueva traducción viviente, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó, dice a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó. Fíjense cómo Pablo está mostrando la humillación infinita y la exaltación infinita del Señor. Dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo en hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para gloria de Dios el Padre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que ocurre en el anuncio del glorioso Evangelio, hermano? ¿Se entiende ahora mejor por qué debemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe lo que decíamos al principio? Para concluir, hermanos, no sé qué pensás vos con todo este desarrollo que hicimos de Apocalipsis, allí entrando, como les decía antes, ahí debutando como iglesia en la exposición de un capítulo tan glorioso. El capítulo 5 de Apocalipsis es precioso, hermano. Es tremendo. El versículo 5 versículo 6 está considerado como muchos teólogos como uno de los pasajes más sublimes porque ahí se encuentra esa conjugación de dos verdades sumamente importantes para que el creyente entienda, hermano. Pero ya para cerrar el mensaje, hermanos, qué glorioso es conocer a Cristo de esta forma, de la manera bíblica, de la manera en que la palabra de Dios lo comunica, lo desarrolla. Qué glorioso es tener a Cristo como salvador, hermanos. Amén. Amén. Qué glorioso es conocer a Cristo, tener un salvador como Cristo. ¿Y cómo es nuestro salvador? Es majestuoso como un león, decíamos, pero también es manso como un cordero. Es tan santo, pero a la vez tan lleno de gracia para el pecador inmundo. Es tan grande, hermano, pero a la vez tan humilde porque no tuvo en cuenta el ser Dios, dice, en forma de Dios es que él era Dios, esa es la traducción correcta, sino que vino y se humilló hasta lo sumo. Nosotros tenemos un salvador, hermano, que es tan feroz como un león, pero es tierno, es misericordioso como un cordero. Yo quisiera que por última vez, hermano, le demos un pantallazo a cómo será estar en la gloria de Cristo aquel día, pero yo voy a usar la lenguaje actual para leer completamente. Yo quiero que vos tengas ahora en este momento esta perspectiva de lo que va a ser estar en la gloria de Cristo en aquel momento. Leemos allí el capítulo, yo lo voy a leer en lenguaje actual, Apocalipsis 5, 9, dice, y todos ellos cantaban esta nueva canción. Escuchá esto, hermanos. sólo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos y decían con fuerte voz el cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza el honor y la alabanza y también oí decir a todos los seres del universo que todos alaben al que está sentado en el trono y también al cordero que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Los cuatro seres vivientes decían así sea y los 24 ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al cordero hermano ¿sabes qué? Vos vos vas a ver a Cristo así de esta forma si vos sos un verdadero creyente así lo vas a ver a Cristo así vas a decir esto mismo que está diciendo así el texto bíblico vos vas a estar en ese coro vos vas a estar cantando frente a todas esas criaturas que están allí vos vas a formar parte de esa multitud que va a estar adorando al cordero si vos sos un verdadero creyente si vos fuiste lavado y comprado por la sangre de ese cordero que nosotros acabamos de estudiar hermano Dios le dio a Juan esta visión le da esta visión y providencialmente Dios obra a través del Espíritu Santo ¿para qué? para inspirar a Juan para que él escriba esto que nosotros estamos leyendo hermano miles de años después ¿para qué? para que nosotros podamos desde ahora ver a Cristo de esta forma no que lleguemos a la eternidad y nos encontremos con estas cosas sino que desde ahora nosotros ya podemos conocer nosotros podemos entender cómo va a ser estar en aquel día por eso le dije vamos a darle un pantallazo vamos a dar un pantallazo de lo que va a ser la gloria de Cristo hermano Dios no quiso que nosotros tuviéramos que llegar allá para conocer para entender esto sino que lo dejó plasmado en su palabra hermano para que nosotros podamos ver con los ojos de la fe a Cristo reinando allí sobre el trono de Dios sobre el trono del universo y si vos estás en este lugar sin Cristo la pregunta es ¿por qué estás desperdiciando tu vida? porque estar sin Cristo en el mundo es desperdiciar la vida dice un autor basado en lo que acabamos de estudiar dice Dios el Padre no quiso abrir los sellos él mismo ¿se acuerdan que Juan está mirando y no hay nadie que abra los sellos porque no hay nadie digno? él veía en su visión y dice este autor Dios no quiso abrir los sellos él mismo porque si el Padre abría el libro sin un mediador en ese libro sólo habría palabras de juicio escrita por eso tenía que ser el Cordero que se presentó como un sacrificio ese Cordero inmolado era él el que tenía que abrir el libro porque si no sólo habría palabras de juicio hermano dice este autor ese libro tenía que ser abierto por el Cordero que fue inmolado para que pudiera ser al mismo tiempo un libro de redención y de salvación y a la vez un libro de juicio y si vos estás sin Cristo estás desperdiciando tu vida y cualquier persona que se encuentra en este mundo sin Cristo como su salvador tiene que saber esto hermano tiene que saber lo que va a ocurrir cuando se abra este libro Cristo siendo Dios se hizo hombre para ser Cordero inmolado hermano que entregó su vida en una cruz y resucitó al tercer día hoy vamos a ser digna memoria de la obra de Cristo pero nosotros sabemos que él no está más en una cruz no está en una tumba sino que él resucitó al tercer día ¿para qué? para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna él es el Cordero que fui inmolado dijimos para quitar los pecados del mundo y él ofrece gratuitamente por gracia salvación a todo aquel que corre que va hacia él en arrepentimiento y fe pero ¿saben qué hermano? él hoy está de pie en medio del trono de Dios ¿por qué? porque la muerte no lo pudo retener hermanos él hoy no está colgando de una cruz él está de pie y todo pecador tiene que entender que es imperioso que es urgente que ahora reconozca a ese Cordero como el Cordero que fue inmolado y no que se presente en aquel día y participe de la ira del día de la ira del Cordero ¿por qué? porque él es el león de la tribu de Judá dijimos y delante de él vimos que un día toda rodilla se doblará ¿amén? de la tribu